Ganancias para el IBEX y el resto de bolsas europeas después del buen movimiento que realizó el selectivo español en la jornada del jueves al terminar muy lejos de esos mínimos intradía, recordamos, llegó a perder el nivel de 11.000 puntos y en la sesión de este viernes será muy importante que cierre por encima de 11.250 puntos para que no pierda este soporte en cierre semanal. Los inversores están descontando el triunfo de David Cameron en las elecciones de Reino Unido, la libra está disparada en su cruce frente al resto de divisas y también la bolsa de Londres está liderando los avances en Europa y atentos también al informe de empleo que se publicará antes de la apertura de Wall Street y que suele causar mucha volatilidad en los mercados. Vamos a ver cómo cierra el IBEX 35 si es capaz de cerrar por encima de esos 11.250 puntos.